qué onda amigos buenos días buenas noches no sé que ahora lo vean este vídeo pero los saluda su amigo marvel de familia méxico porque este vídeo se trata solamente quería conversar con ustedes darle gracias a todos ustedes por ver mis vídeos no sé les invito a que se suscriban a mi canal gracias por ver los vídeos por ayudarme con la manita arriba dándole like este pues no sé les pido de que me ayuden compartiendo mis vídeos también quisiera ver que me digan qué tipo de vídeo les gustaría ver para tratar de hacerlos y más que nada quería platicar con ustedes porque decirle que no sé si alguien alguno no le gusta les gusta mi vídeo a mí por lo personal me gusta grabar hacer mis vídeos y este pues vamos a seguir haciendo los vídeos y una es para dejar mi legado cuando ya esté yo viejito ya lo mire yo de aquí mire aquí dejé mis vídeos y este los recuerdos esto nunca se va a olvidar esto va a estar para siempre para eso y los vídeos que yo hago para tratar de divertir a la gente bueno haciéndolo reír pero vamos a tratar de cambiar yo siempre he pensado y de ti digo bueno pues vamos a echarle ganas para adelante porque esto va lento pero seguro vamos a llegar a muchos suscriptores muchos amigos suscritos y por eso yo les estoy pidiendo de que los que no están suscritos que se suscriban y este con la fe llegas donde quieras y yo tengo fe que voy a llegar muy alto muy muchos suscriptores aunque gente no lo crean y mucha gente se ríen y dicen hacer vídeo sabe pero nadie nace están viendo este entonces pues yo no sabía hacer vídeo a mí me daba vergüenza me daba pena yo hablar a la cámara pero poco a poco con el tiempo se va perdiendo la el miedo el temor de que y la y tratar de que la gente siempre va a hablar va a decir que son buenos que son malos que no sé hacer que no sé hacer que no sé hacer no importa lo importante es lo que yo tengo aquí y lo que yo siento aquí y que este que yo sé que voy a salir delante y voy a y vamos a llegar muy lejos con este con el apoyo de todos ustedes lo vamos a hacerlo y primero dios que así va a ser como les decía yo los vídeos yo los empecé a hacer para guardarlos en el para mí después yo pueda ver y diga yo hice estos vídeos y como siempre hay que escalar y escalar que tengo p y voy a hacer lo posible por llegar y que voy a llegar cuando no sé algún día yo voy a llegar algún día poco a poco se llega mínimo voy a llegar a 100 mil suscriptores como mínimo y todos los que no creen ahorita de mí cuando yo llegue todavía va a estar la puerta abierta y bien recibido van a ser para quien se quiera suscribir a mi canal ahí va a estar así que amigos no sé yo pues aquí quería platicar con ustedes así decirles pues no sé que me invitarles que me ayuden suscribiéndose que no es nada difícil solo suscríbanse miren mi vídeo si les gusta denle like y con eso me ayuda todos los amigos que que este que tengo que amigos en facebook tengo muchísimos pero no sé sólo se dice que son amigos porque nadie se mete a suscribirse los que dicen que son amigos no son amigos porque en verdad a uno uno ve cuando la gente se suscriben cuando vende un vídeo uno sabe porque uno tiene uno en la plataforma de youtube hay una una aplicación donde uno puede entrar donde que es analítica que es sólo para analizar todos los vídeos y uno sabe cuando las personas que son que dicen que te apoyan viendo tus vídeos que te que te dan la hay todo eso nosotros lo vemos nosotros como youtuber o no no nos dan la oportunidad de poder ver quiénes están viendo tus vídeos quiénes están constantes tu vídeo quién le dan hay quien le dan manitas para abajo todo nosotros vemos o sea que los amigos hay muchos amigos que dicen que te apoyan y no te apoyan pero bueno la vida es así solo piensen que se dicen ser tus amigos y los amigos son los primeros que no no te apoyan te dicen ese está loco ese no sabe lo que está haciendo pero cada uno yo me gusta hacer esto voy a seguir haciéndolo con el apoyo de todos ustedes yo voy a seguir adelante así que gracias por ver mis vídeos y como siempre les digo pues bendiciones para todos y que y este y gracias por suscribirse los que están suscritos un apretón de mano y bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima amigos este era solamente para para decirle lo que yo estaba pensando se me salió y dije yo pues voy a decirlo lo voy a hacer este vídeo para subirlo y amigos espero sus que le puedo pudiera decir su su apoyo así que nos vemos hasta la próxima salud